Bueno, vamos con esto, Nico, y su mateguada, si querés, como profe desde ahí. Acá no hay chofer, ¿ves? Acá no hay chofer, acá. Sí, sí, sí. Esto es el micro. Lo sabemos. Esto es Universidad de San Juan. Como ver, estamos recorriendo el país y en cada lugar encontramos graves irregularidades. Estos son los micro militantes de la Universidad de San Juan. Debo ver en qué se llama el rector de la Universidad de San Juan. Sí. ¿Qué hizo Tadeo Berenguer? Contrató micros de larga distancia para Buenos Aires. Sí. ¿Para qué? Para que vayan de San Juan a Buenos Aires el 16 de octubre. 16 de octubre, un día. O sea, no está. No, sí. Y para que vuelvan el 18 de octubre. Cinco micros. O sea, Antanobio, porque me hubieran hecho más en paz. Para, cinco micros. No, pero... Era, espera. Cinco micros. Sí. Los alquiló. Sí. Para 48 personas como mínimo. Sí. Butacas en mi cama. Calefacción de aire acondicionado. Sí. Por suerte, toalete. Ah, ok. Y San Juan. Pantalla LSD. Expendedora de café, agua fría y caliente. Claro. Esa es la orden de compra, lo que te estás contando. Recorrido. Sí. San Juan, capital, es el destino final. Fecha de salida, perdón, me retracto. El 15. Ah, salió antes. Sí, 15 de la tarde. A ver, para llegar a Buenos Aires el 16 de la mañana. El 17 de octubre fue la marcha peronista. No, no, ahora. Fecha de salida, después de Buenos Aires el 18 del 10 de la tarde para que llegue a San Juan el 19 de octubre. 27.300.000 pesos. Ah, ah. A ver, no los compró los micros. Ahí tenés la descripción. Esta es la orden de compra de la Universidad de San Juan. No los compró los micros. Todavía no pasó, ¿no? Desde ahora. Claro. Para el 20 de 24. Claro, claro. Atención, quien quiera viajar de San Juan. Ah, no, tenés razón, no fue todavía. Atención, estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan. Ah, ok. Quien quiera partir a Buenos Aires. Va a ser, tenés razón. El 15 del 10 de la tarde. Para llegar el 16 de la mañana. Claro. Y volver el 18. En mi mente ya era todavía. Hay lugar en estos 5 micros para 48 personas. Pero para afuera de joda. Y en Buenos Aires para... No puede una universidad pública contratar un micro para que vaya a una marcha política. No son 5. Ni 4, ni 5, ni 1, ni 2. ¿Por qué sin marcha política? Porque es el 17 de octubre, Nicolás. Ay, mira, qué bien. Yo me fijé en la agenda, pensé que era para ver a Living Color. La agenda, la banda de rock. Veamos la universidad tomada, dale. A ver, San Juan, dale. La universidad, de los trabajadores. La universidad, de los trabajadores. La universidad, de los trabajadores. Bueno, ahí está. Mirá, por lo que tengo entendido, Berenguer forma parte de lo que se llama el grupo de rectores que está identificado con el peronismo. Y además, también tengo entendido que tiene superávit, por decirlo de un modo libertario. Ahora. Con la tuya contribuyente. Yo, con la tuya. 27.300.000 pesos, perdón. Ok. Para alquilar 5 micros, para algo tan obvio, ¿no? Para algo tan obvio. Sí. No forma parte, entiendo, de ninguna carrera de la que se dictan en esa... Alquilar micros, no, capaz. No, 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 no. El viaje. No sé. O vendrán al museo de... El traje. Cerrado. El traje Santemo lo cerraron. No. El museo del traje. No, yo lo... A ver, estamos haciendo un chiste. 27 par...